Hola, bienvenido a FACJAPAN. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el proyecto de vida más cuestionado del mundo en la cultura más exigente. En idioma japonés hay muchas maneras de decir mamá. O casan, si es con mucho respeto. Jaja, de manera más coloquial. O mamá, si es que uno ya es más parte de la onda anglo del idioma japonés. Tal vez parezca increíble, pero el concepto de maternidad no es algo común en el Japón antiguo. Se podría decir que la relación madre-hijo se daba por edades. Los niños que eran de pecho, si eran de clase baja, pasaban todo el tiempo con sus progenitoras que los alimentaban. Y los de clase alta, lo pasaban con nodrizas. Posteriormente venía una separación de roles de género. En la clase baja, las niñas pasaban el tiempo con sus madres que les enseñaban las tareas domésticas. Y los niños se iban al campo a trabajar con sus padres. En las clases altas también existía esta división, pero se hacía con profesores. A las niñas se les enseñaba las artes de las buenas costumbres y a los niños lo que hacían los samuráis. Por lo tanto, en las clases altas, realmente los niños no conocían a sus progenitores hasta que ya eran adultos. No sería hasta la época Edo, allá del siglo XVII, cuando veríamos pequeñas muestras de unión familiar entre los niños y sus progenitores. Posiblemente esto se dio por los primeros contactos con los occidentales, que trajeron ideas nuevas. Entre ellas, la imagen de la Virgen María. Esa madre que lo daba todo por sus hijos. Para el siglo XIX, ya se tenía entendido que una buena esposa era aquella que tuviera las virtudes de una buena madre. Ya saben, todas esas cosas de paciencia, incondicionalidad, y aunque parezca muy extraño, en Japón no se empezó a notar como una relación especial esa de madre-hijo hasta principios del siglo XX. Siendo así que la palabra japonesa para maternidad, BOSE, no apareció sino hasta 1919 en un ensayo llamado BOSE no FUKO, que podríamos traducir como la reconstrucción de la maternidad. A partir de ahí, se empezó a construir un estereotipo de la relación madre-hijo que es muy parecido al occidental, y que es tal cual el que se ve reflejado en la cultura popular en el cine y la televisión. Como podrán darse cuenta, al igual que en otras partes del mundo, en Japón se tiene entendida la maternidad como un fin y manera de realización personal para las mujeres. Es tan grande el rol de las madres sobre la imagen de las mujeres, que cuando se casan y tienen hijos, los maridos las empiezan a llamar o casan a ellas. Todo esto trae muchos problemas sociales. Las mujeres que deciden no tener hijos son tachadas de frías y egoístas. Y las que deciden tenerlos son constantemente bombardeadas y atacadas para mantener una imagen pulcra. Por lo mismo, es bien sabido que la gran mayoría de las mujeres abandonan sus trabajos al momento de casarse. Y las que no lo llegan a dejar, lo dejan definitivamente al primer hijo. Siendo muy raros los casos donde dos padres mantienen una casa. La década pasada, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, intentó un programa laboral que incluía a las mujeres. Y este se le conocía informalmente como Womenomics. En este, se buscaba que los horarios laborales de las mujeres con niños a su cuidado empataran con las necesidades de cuidado de los niños. Las más beneficiadas de esto fueron las madres solteras, que pudieron conseguir trabajos con horarios flexibles que les permitía llevar a sus hijos a la escuela y alimentarlos. Lo malo es que de esta iniciativa, los salarios contemplados simplemente daban solo para vivir al día. Hablando de las madres solteras, la gran mayoría de los casos de familias monoparentales en Japón se dan después del divorcio. Ya que son muy pocos los casos de embarazos fuera del matrimonio que se llegan a concluir. Estas mujeres se enfrentan a un mercado laboral limitado y a la constante señalización de las dosidades. Que no pueden percibir que puede haber una mujer que sea madre y proveedora al mismo tiempo, haciéndoles la vida muy difícil. Los datos nos dicen que cada vez menos mujeres quieren ser madre en Japón. En 1960, el índice de fecundidad del archipiélago era de 2 embarazos por mujer en promedio. A partir de ahí, fue bajando, llegando a un histórico en el 2005, donde solamente había 1.2 embarazos por cada mujer japonesa. Y según los últimos datos del año 2019, actualmente se encuentra en 1.36 embarazos por cada mujer. Las madres adoptantes es un tema que me gustaría tratar mejor en otro video. Pero lo que sí quisiera contarles es que la adopción en Japón solo se puede realizar en parejas casadas y es un trámite muy difícil y largo. Como pueden ver, ser madre en Japón es muy difícil, lo que no es un gran incentivo para ser mamá. Por lo que muchas mujeres han decidido no tener un hijo como plan de vida o lo retrasan lo más posible. Lo cual afecta directamente a la decreciente demografía del país. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FATJAPAN. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. ¡Te gustó este video! ¡gino ya, Chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡AIN responds, sinλや».